El candidato a presidente del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, cerró su campaña en el Luna Park, acompañado de dirigentes, militantes y artistas. El resumen en Diario Publicable. Es el cierre de una campaña que ha permitido que Daniel Scioli recorra cada uno de los lindones del país, llevando su compromiso con las rutinas de desarrollo, llevando esa seguridad. Y con Daniel Scioli, sobre estos cimientos, construidos estos años, la Argentina va a enfrentar esos enormes y estupendos desafíos que tiene por delante, con esta multitud, en este lugar, en Luna Park, que lo hemos elegido por eso. Es el símbolo del lugar de la tenacidad, de la lucha, de ese cruce de deporte, cultura, y que tiene que ver tanto con el espíritu de la Argentina. Y seguir avanzando por esta misma senda. Sabemos que los problemas que hemos tenido por 50 años, del 55 en adelante, no se solucionan en una década, ni en dos, ni en tres, sino que hay que seguir con un rumbo de mayor integración social, proteger nuestra industria, cuidar el empleo, cuidar la ciencia, cuidar la tecnología, seguir cuidando todo lo que hicimos, que es el camino que tenemos para seguir desarrollándonos como país y como nación. Porque es una continuidad, porque son muchas cosas las que se lograron. Yo escuchaba a Kicillof hace un momento en vivo, hablando del tema de la famosa deuda con los buitres, y hay una recuperación de una decisión que tomó la Presidenta en su momento, muy importante, que tiene que ver con no pagar. Y cuando todos los agoreros decían que había que pagar, y cuando muchos, no sé cómo ponerles, que digamos, entregadores del país, inconscientes, algunos que se proponen como ministros de Economía, decían que no, que había que pagar, y la decisión fue no pagar, y eso es de hoy. Bélgica a la cabeza, diciendo, los países europeos no queremos esto para nosotros, ni para el pueblo argentino. Y por eso estamos peleando tanto por la continuidad, para que la derecha, para que los factores corporativos que no piensan en el bienestar del pueblo, no vuelvan a sentarse en la Casa Rosada, nunca más. Las expectativas son ganar en primera vuelta, porque la derecha, en América Latina en general, y en Argentina en particular, está empeñada en enturbiar las elecciones, así que esperamos sacar una suficiente diferencia que nos permita ratificar y reafirmar que hay una mayoría que quiere que las cosas sigan profundizándose en la Argentina. El construir sobre lo construido, garantiza cuidar a los trabajadores, cuidar a los productores y a los empresarios nacionales, pero por sobre todas las cosas, sentar las condiciones para que haya más inversiones, respetando el interés nacional, y también defendiendo y negociando afuera con el mismo coraje y con la misma autoridad que se viene haciendo hasta ahora. Y como hoy, la justicia europea acaba de dar un fuerte mensaje que respalda la posición argentina y que creemos que es una buena señal de cara al futuro para cerrar un tema definitivamente en la agenda nacional. Sin duda que vamos a ir a trabajar para seguir fortaleciendo los mecanismos de integración y todo lo que significa la integración regional. Hay que ver con claridad que el 70% de lo que son nuestros productos manufacturados, aquellos productos que tienen valor agregado, que tienen trabajo argentino, se comercializan dentro del bloque regional. Así que me parece que eso muestra claramente la importancia de tener un organismo parlamentario, un organismo legislativo que trabaje en este sentido. Nosotros apostamos claramente a que la Argentina tiene un lugar en el mundo y que ese lugar en el mundo es la América Latina. Bueno, ahí estamos trabajando fuertemente. Un nuevo mínimo no imponible para los trabajadores que están por debajo de los 30.000 pesos, con un mecanismo de actualización que va a estar vinculado con la actualización de los haberes jubilatorios, es decir, con el porcentaje. Eso también le va a dar certidumbre a todos aquellos que hoy a lo mejor estaban comprendidos dentro del impuesto y que ya saben que no lo van a estar ni a partir del 10 de diciembre ni más adelante. Gracias.